El análisis de respuesta en frecuencia permite verificar la integridad de la parte activa de un transformador de potencia sin abrirlo. El análisis de respuesta en frecuencia es el método más sensible para detectar la deformación del devanado. Este método puede revelar también cortocircuitos entre espiras, hebras o devanados o circuitos abiertos. Con este método también pueden identificarse fallas en el núcleo como la deformación mecánica, conexión a tierra del núcleo flotante o laminados del núcleo cortocircuitados. También pueden detectarse problemas con el cambiador de tomas, como contactos deficientes en el selector de tomas o el interruptor de derivación. Las resistencias de los devanados de cobre, las inductancias de las bobinas de devanado y los elementos capacitivos del aislamiento de un transformador representan una red RLC compleja. Una respuesta en frecuencia de esta red única es como la huella dactilar del transformador. Todo cambio eléctrico o mecánico en el transformador dará como resultado un trazo diferente. Para medir un devanado, los cables de prueba para las señales de fuente y de referencia se conectan a un terminal del devanado. El cable para la señal de respuesta se conecta en el otro terminal del devanado. Se aplica una señal sinusoidal de baja tensión a un terminal de un devanado. Se mide en el otro terminal del devanado la señal de respuesta. La función de transferencia traza la amplitud de atenuación y el desplazamiento de fase de la señal de respuesta en el rango de frecuencias. Los fabricantes de transformadores pueden realizar mediciones de respuesta en frecuencia antes y después de las pruebas de cortocircuito, durante las pruebas de aceptación de fábrica y antes de entregar el transformador. Los operadores de transformadores, por lo general, utilizan el análisis de respuesta en frecuencia durante las pruebas de aceptación en sitio, durante la puesta en servicio y durante las pruebas de diagnóstico. Las normas internacionales que tratan de los análisis de respuesta en frecuencia aconsejan cómo realizar la prueba. Los transformadores con un cambiador de tomas en carga deben medirse con y sin el devanado con tomas, para distinguir entre las fallas del devanado principal y el devanado de regulación. El sistema Franeo 800 de Omicron y todos sus accesorios caben ordenadamente en un pequeño maletín que facilita el transporte. El sistema Franeo 800 cumple plenamente todos los requisitos definidos en las normas. Robusto y adecuado para su uso en campo. Sus baterías duran lo suficiente para realizar las pruebas más completas. La técnica de conexión del dispositivo Franeo 800 se ha diseñado para lograr la mejor repetibilidad e interferencias mínimas. Se realizan conexiones firmes con tornillos que atraviesan pintura y corrosión. Los trenzados anchos se fijan sobre la borna para minimizar las interferencias. Debe realizarse una autoverificación del equipo de pruebas con un equipo en prueba estándar para descartar errores del equipo. Franeo se controla mediante el software Primary Test Manager. Antes de la medición, la función de comprobación del blúcle de tierra de Franeo 800 verifica automáticamente si la tierra y los trenzados se han conectado correctamente. El software guía al operador durante toda la prueba. Se dispone de plantillas de pruebas para pruebas conforme con las normas. Cada ejemplo consta de una secuencia de mediciones recomendadas. Las plantillas pueden ajustarse fácilmente a los requisitos individuales del operador. Según el grupo vectorial del transformador, el software PTM muestra las conexiones correctas para cada medición. Para optimizar la eficiencia de la medición, el dispositivo Franeo 800 primero realizará una prueba previa rápida para identificar las áreas de frecuencia en las que se necesitan mediciones adicionales. En estas áreas críticas realizará mediciones adicionales. Los dispositivos de prueba SFRA deben ser capaces de realizar mediciones en un amplio rango de frecuencias y contar con un rango dinámico mínimo. Franeo es el primer dispositivo con un rango dinámico superior a 145 decibeles. El trazo de medición resultante se compara con la huella digital almacenada del devanado medido. El dispositivo Franeo solo permite analizar un par de trazos significativos y evaluará automáticamente el grado de coincidencia basándose en la norma seleccionada. La importación de filtros permite reutilizar las mediciones existentes. El software Primary Test Manager permite que se confirmen las mediciones de Franeo mediante otras mediciones obtenidas de otros dispositivos de prueba. Las mediciones de la corriente de excitación, la reactancia de dispersión, la relación o la resistencia del devanado de CC pueden servir para validar los resultados. Se puede crear un completo informe de evaluación del Estado en toda la serie de mediciones, seleccionando las mediciones que deberían incluirse en el documento. El sistema Franeo 800 de Omicron es la elección correcta para mediciones fra confiables en transformadores de potencia para fabricantes, operadores y proveedores de servicios.